Hola, buenas, me llamo Michelle, tengo 17 años, estudio FP básica de Profería y Estética de Navarra. Decidí hacer FP porque mi madre me insistió mucho el primer año, pero luego con el tiempo yo me di cuenta que eso no encajaba. La peluquería tiene mucha salida, por lo menos lo que yo he visto aquí, imagino con otros lados también. Algunas de las charlas me han hecho pensar que... Yo al principio no, yo decía emprender, si necesitas mucho dinero, muchas cosas y no, no había posible, pero después de alguna charla que hemos visto no es tan difícil. Solamente es quererlo, en fin, no, eso dicen. Pues a veces que yo he pensado en el futuro... La verdad me he visto contratada, pero a mí ya me gustaría emprender. Hacer un prototipo, bueno nuestro prototipo, me parece útil. ¿Por qué? Porque es una idea y mejor si alguien la convierte en realidad, ¿no? La idea del estudio de negocio era crear una peluquería o un servicio de peluquería y estética que ayude a personas con movilidad reducida, tercerada, gente que no se pueda desplazar a hacer un salón. La realidad virtual, me gustó, no lo había probado nunca, era algo nuevo. ¿Pues una idea esencial para emprender? Pues no lo sé. Yo para mí sería querer hacerlo, porque si no quieres no haces. Y luego ya pues con el esfuerzo, tiempo, dinero. ¿Cómo me veo durante 10 años? No tengo ni idea. Trabajando, pero ser mi propio jefe, ¿no? No tengo ni idea. ¡Suscríbete al canal!